Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kevin Castillo y en este otro video te muestro un recorrido que hice de 5 días en Guatemala donde te muestro estos lugares paradisiacos que conocí y que pocos visitan y en este video te muestro costos de viaje, tips de viaje y como llegar a estos lugares super escondidos si aún no te has suscrito al canal, suscríbete en el botón de abajo de suscribir ya no te digo más, así que empecemos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto es yo de Guatemala, son las 10 de la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este fue el hogar por el que vine y recorrí tantos kilómetros. ¡Suscríbete! 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 Y todo este tour, es gracias a NatusITTuras. Aquí tenemos el día que nos equipó todo y nos ayudó para todo. Y con respecto al transporte y busquenlo en Facebook, en Instagram. NatusITuras. ¡Muy bien! Y después de casi una hora y media remando en este bote por toda la Laguna Brava, al fin llegamos y hoy vamos hacia Los Cenotes. Y el tour hacia Los Cenotes, visitando Los Tres Cenotes y visitando la cascada tiene un costo de 150 quetzales por persona. ¡Muy bien! 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 el cenote más hermoso que he visto en toda mi vida y esto fue el mejor cenote de toda centro américa por esto vine acá y esto fue todo por este tour ojalá este vídeo les haya gustado este pedazo de joyas que se pueden encontrar en guatemala un pedacito de paraíso que hay en este país por favor no olviden suscribirse apoyen mi canal con un like